Estos están para Ciudadelo y nosotros podrán estarlo, pero nosotros hemos tenido la oportunidad de representar a México, zona del país, en Estados Unidos, en Europa. Y les voy a ver, voten por nosotros, mi gente. Nada, no es mi mierda. Usted dice así, que esto va a llegar para nosotros mismos, porque somos internacionales. Mi gente. ¡Vamonos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!